¿Aprendes español? Si quieres aprender a hablar español, estudiarás todo tipo de cosas. Vocabulario español, expresiones del español, gramática del español y muchas otras cosas. Algo importante es la pronunciación. ¿Crees que los nativos pronuncian bien? Hoy vas a aprender un vocabulario que muchos nativos no saben pronunciar. Si no lo has hecho ya, suscríbete durante la presentación. Bueno, estoy resfriado, así que hoy tengo la nariz roja y es posible que mi voz suene un poco rara. De todas formas, aquí estamos, al pie del cañón. Esta es una expresión que significa que alguien está dispuesto a ayudar, a pesar de las dificultades. Estar al pie de del cañón. Que una persona sea española no quiere decir que pronuncie bien el español. Hay algunas palabras que causan problemas a los nativos. En el caso del español, los nativos tenemos problemas para pronunciar palabras de nuestro idioma que tienen muchas consonantes seguidas. También tenemos problemas con algunas combinaciones de sílabas. Hoy vas a aprender vocabulario variado. Si aprendes a pronunciar bien estas palabras, tendrás ventaja sobre algunos nativos españoles. Algunas personas que hablan español de forma nativa no pronuncian bien esta palabra. Suelen eliminar la N de la palabra. No voy a pronunciarla mal para que no la escuches mal, es lo último que quiero. Un monstruo es un ser fantástico que da miedo. La palabra monstruo también se usa para hablar de personas que son muy malas, que tienen un comportamiento muy negativo. La palabra monstruo también se utiliza con personas que son muy buenas haciendo algo. Esta palabra se pronuncia así, monstruo. Repite después de B, monstruo… Otra vez, monstruo… Si no te sale bien, no te preocupes, puedes practicar todo lo que quieras. Tened en cuenta que muchos nativos no pronuncian bien esta palabra. La palabra transgresor también es una de las palabras que muchos nativos pronuncian mal. Un transgresor o una transgresora es una persona que hace algo contra la ley o las normas. Puede ser un delito, por ejemplo, robar un banco o no. Por ejemplo, un transgresor puede ser un artista que hace obras de arte completamente diferentes a la moda o el estilo de la época. Los hablantes nativos suelen eliminar la N cuando pronuncian esta palabra. Vamos a practicar, pero bien, tu pronunciación. Repite después de mí, transgresor… Y ahora en femenino, transgresora… Perfecto. Si quieres, puedes volver atrás y repetir el ejercicio. El metacrilato es una sustancia química. El metacrilato es un tipo de plástico bastante duro y transparente. Los objetos de metacrilato parecen hechos de cristal, pero pesan mucho menos y son más resistentes. El metacrilato se utiliza para crear objetos de decoración, cajas e incluso algunas herramientas. Esta palabra provoca problemas en muchos nativos y evitarán decirla. En vez de decir metacrilato dirán el cacharro ese como de cristal o el plástico ese, transparente… Vamos a hacer las cosas bien. Repite después de mí, metacrilato… Otra vez, metacrilato… Estupendo, ahora puedes enseñar a pronunciar esta palabra a los nativos. Esta es una de las palabras que casi nadie pronuncia bien, croqueta. Algunos nativos hasta están convencidos de que la pronunciación incorrecta es la correcta. La gente suele cambiar la posición de la letra R y la coloca en la segunda sílaba. Como te dije antes, no voy a pronunciar la palabra para que no la escuches de forma incorrecta. Una croqueta es un alimento. Una croqueta es una masa que se puede hacer con muchas cosas diferentes y se fríe. A mí me gustan mucho las croquetas, especialmente las que llevan jamón. Vamos a practicar. Repite después de mí, croqueta… Otra vez, croqueta… Muy bien, vamos a conocer otra de estas palabras. Esta es una palabra extraña, tal vez no la conozcas. Un popurrí es una mezcla de cosas sin relación aparente. Imagina que un día estás en la cocina, no sabes qué cocinar y te pones a experimentar. Empiezas a cocinar y añades diferentes ingredientes sin mucho sentido. Estás mezclando ingredientes de forma aleatoria. Bien, eso es un popurrí. Este vídeo es un popurrí de vocabulario. Son palabras que no tienen relación entre sí. Los nativos muchas veces cambian de lugar la letra u, otros no colocan el acento correctamente. En cualquier caso, vamos a practicarla de forma correcta. Repite después de mí, popurrí… Otra vez, popurrí… Perfecto, vamos con la siguiente. Los nativos también cometemos errores al conjugar verbos. ¿Qué pensabas? ¿Que los nativos siempre usamos una perfecta conjugación? Pues no. Algunas veces cometemos errores al elegir un tiempo verbal, otras veces conjugamos mal. La palabra viniste es uno de los errores más comunes. Viniste es la segunda persona singular del pretérito perfecto simple del verbo venir. Bien, muchos hispanohablantes cometen uno de estos dos errores. Dicen la palabra terminada con la letra en s o cambian la primera letra i por una e. Por algún motivo, a los nativos nos cuesta mucho decir viniste. Vamos a practicar. Repite después de mí, viniste… Otra vez… viniste… Y vamos con la última palabra. Al principio te hablé de la palabra transgresor. En esa palabra los hablantes nativos suelen eliminar la n. Pues ahora te hablo de una palabra en la que los hablantes añaden la n, trastorno. Los hablantes nativos suelen añadir una n después de la sílaba tras. Tal vez los hablantes nativos tenemos problemas con las palabras que empiezan por tras. ¿Qué significa trastorno? Un trastorno es un problema de salud, generalmente de poca importancia. La palabra trastorno suele estar asociada a enfermedades de la mente. Entre amigos, porque es una expresión súper coloquial, cuando haces alguna locura te pueden decir, estás trastornado o estás trastornada. Quiere decir que lo que haces es una locura. Como digo, solo entre amigos de mucha confianza. ¿Viniste a este vídeo y esperabas aprender algo de español? Espero que haya sido así. Creo que es un popurrí de palabras interesante. También espero que este vídeo no te provoque un trastorno. A lo mejor piensas que soy un transgresor porque hago algunas cosas de forma diferente. Ahora me voy a cenar porque hemos hecho croquetas. Y, la verdad, no se me ocurre cómo introducir la palabra metacrilato en esta historia. Como ves, ser nativo no te asegura pronunciar bien siempre. Si aprendes a pronunciar bien palabras como estas, estarás hablando español mejor que muchos nativos. Si te gusta este vídeo, dale a me gusta. Así ayudarás a que otras personas lo descubran y también a que sigamos creando vídeos como este. Y, si no lo has hecho ya, suscríbete y así podrás ver todos los vídeos que creamos. Si quieres hacer cualquier comentario, recuerda que puedes hacerlo aquí debajo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.